Gracias por sus aportes. Este es su sector. Y vecinos del barrio Evo Morales nos envían sus imágenes. Esto celebrando sus 11 años de creación. Y vecinos del barrio Evo Morales. Esta a través de la red Unitel. Motocicleta es abandonada en terreno de propiedad privada. Esto en el barrio Villacruz.